Núria sigue a la saga del cobrador Roque Espaillat. En esta ocasión, Juan Lamour, quien es psicólogo, hace una evaluación, un análisis del discurso del cobrador. Yo no voy a poner en duda el experticio de Juan Lamour, que es un perfil, un talento dominicano que yo recuerdo perfectamente que no me perdía sus programas en mi adolescencia. Recuerdo aquello de Juan Lamour presenta Jurón, en fin. Y eso lo pasaba en el canal 7, si no me falla la memoria. Ahora, a mí no dejó de impactarme, y aquí le pongo un asterisco al ejercicio que hizo Juan Lamour de la forma tan directa, escueta y categórica que él llegó a sus conclusiones. No estoy diciendo que sean desacertadas, sino que me pareció, en sentido general, ligero en algunos casos. Ahora, hay elementos que señala Juan Lamour que, en efecto, sí son cuestionables de cara a la lógica del discurso del cobrador Roque Espaillat. Ahora bien, vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a pasar más allá del reportaje y vamos en verdad a lo que usted y toda República Dominicana quiere saber sobre esto. ¿Qué es lo que hay detrás? Y aquí tenemos que proceder como si fuese una simple ecuación elemental de esa que nos enseñaban por allá, por el cuarto o quinto de primaria, que se hacía por despeje. Bueno, pues mire, la primera variable que tenemos que despejar, la primera variable que tenemos que sacar de la operación, ¿sabe usted cuál es? Tan, 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 tan. No hay que ser adivino. El gobierno. Luis Abinader. ¡Sí! Ese elemento que dice Roque Espaillat, Luis Abinader y el gobierno. Mentira. Roque Espaillat está haciendo un error de cálculo garrafal ahí. Porque a este segundo, él no representa una amenaza para el gobierno. Pero en esa misma línea, como él no representa una amenaza para el gobierno y como en República Dominicana lo que más se tiene es adolecer de un cálculo a futuro, no es verdad que el gobierno se va a sentar ahora a calcular la amenaza que representa Roque Espaillat en el 2028 y que por lo tanto hay que explotarlo desde ahora. No. Esos tiros no van por ahí. Así que, tanto Roque Espaillat como ustedes tienen que sacar al gobierno de circulación en ese tema. Eso no va por ahí. No es el gobierno que está detrás. Pero también, si fuésemos a examinar el escenario político completo de República Dominicana, también tenemos que sacar de la ecuación a Leonel y a Danilo. Porque en todo caso, el crecimiento del cobrador, lo único que estaba haciendo era un favor a la oposición. Porque si el cobrador llegaba a cinco puntos, esos eran cinco puntos que más que a la oposición, que sabía que no iba a pasar, a quien en verdad se le restaba era el gobierno. Porque la meta era que el gobierno no ganase en primera vuelta. Por lo tanto, tampoco era el cobrador amenaza para la oposición. Y si sacamos entonces al ámbito político de la ecuación, y yo he dicho, hay un lío interno entre Ramfis y Roque. Hay un lío duro ahí. Pero bueno, vamos a dejar eso en stock o en stand-by por un momento. Señores, Roque Espaya de Santiago. Roque Espaya ha hecho negocios con empresarios de Santiago. pero también Roque Espaya cogió en su boca a empresarios dominicanos poderosos que luego supe que trataron de acercarse a Roque Espaya para conversar con él y que la respuesta que recibieron del cobrador fue un no rotundo, aniquilando así las vías de entendimiento. ¿Qué es lo que estoy olfateando aquí? Alguien importante está detrás de la cabeza de Roque Espaya. Porque colocar reportajes en el programa de Nuria para usted lograr eso tiene que tener mucha influencia en el país. Nuria es muy respetada, admirada y bien valorada en la oligarquía dominicana. Esa es una realidad que cuando usted examina su ejercicio narrativo en el periodismo y se percata de que en raras ocasiones por no decir ninguna ha mencionado ella a un oligarca dominicano usted cae en cuenta de que existe entonces un entendimiento tácito entre la oligarquía dominicana y Nuria Piera como tal. Entonces para usted hacer que Nuria se fije en el cobrador usted tiene que ser alguien importante y de peso en este país. Ese alguien no es del ámbito político porque ya dije o ya expliqué por qué razón ni el gobierno ni la oposición está detrás de la cabeza de Roque Espallá pero luego dije Roque Espallá es un empresario. Entonces el problema real de Roque Espallá que no le quepa duda a usted no es con la clase política. Quien en verdad quiere la cabeza de Roque Espallá quien está calculando que tiene que aniquilarlo políticamente ahora antes de que crezca es un empresario con el cual Roque Espallá tuvo alguna diferencia seria. Por ahí van esos tiros cuando usted ve que se saca un tema personal como el asunto aquel con su hijo que como yo no me voy a sumar al morbo tengo el expediente pero bueno Roque Espallá es quien tiene que hablar de ese tema. Todo lo que podemos hacer nosotros como sociedad es exigirle que hable y que hable claro y sin rodeos ahora es un tema personal de él pero como él quiere ser presidente así como se hacen las famosas declaraciones juradas de bienes bueno pues él tiene que hablar sobre eso se ha dicho que fue un triángulo se dice que fue que la esposa descubrió una relación paralela que él tenía y que en venganza le montó eso eso se dice pero también está el tema de que en efecto se llegó a un arreglo fuera de tribunales lo cual el sentido común me dice a mí que no existe tal ultraje al menor porque difícilmente por no decir imposible una madre luego de que alguien le haga eso a su hijo entra en entendimiento con ese depredador esa madre con toda seguridad lleva las cosas hasta las últimas consecuencias en fin ya ya él dijo que va a hablar ya él dijo que va a explicar todo pero bueno entonces lo que sí tengo claro es que quien está detrás de su cabeza no es digamos un político es un empresario y ahí la importancia señores de tratar de cerrar los negocios en buenos términos porque ahora resulta que cuando uno investiga todo lo que le dicen es que el cobrador es una persona de un carácter fuerte que el cobrador es complicado parece ser que teniendo un carácter fuerte y complejo Roque Espaillat quizás haciendo valer sus puntos no lo sé no quiero yo hacer aquí un juicio o no quiero yo incurrir en las técnicas o tácticas de Daniel Cántara pero yo diría que por H o por R como se dice por X o por Y algo imposibilitó que el procurador se entendiese al final con algunos colegas empresarios es evidente que algunos de estos empresarios eran de un nivel quizás un poco más acaudalado y contrario a lo que mucha gente cree de que en los negocios prima solamente el número no son al final del día seres humanos que están llevando a cabo eso son seres humanos que tienen ego que tienen resentimiento que pueden sentir envidia en fin las mismas emociones esenciales que experimentamos usted y yo la tienen también esas personas a las que nada humano les es ajeno entonces sea lo que sea que haya pasado entre el cobrador y algún empresario por ahí es evidente que ese empresario se siente agraviado como sin razón yo no lo sé y es ese empresario el que quiere ver caer al cobrador ahora antes de que tenga más poder y usted dirá bueno pero que sentido tiene bueno si tiene sentido porque si el cobrador no llega a ser un ejemplo presidente en el 28 pero queda bien posicionado ese posicionamiento en la oposición le permitiría a él influenciar sobre una decisión X del gobierno que puede a su vez afectar precisamente a ese empresario que quiere verlo caer ahora sin entrar en muchos detalles las cosas las cosas andarían por ahí ver a Nuria Piera enfocada en el cobrador es reflejo de que hay alguien detrás de peso y poder que quiere ver caer la cabeza de Roque Spallat ahora y no es Yadir Amart no es el doctor Farrot gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte dale like este año pretendemos llegar a los 100 millones de visualizaciones y para llegar a esa meta contamos con tu atención gracias cuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos instaurar un gobierno no sería no sería necesariamente un plan B sino que más bien la finalidad era esa o sea comprometer físicamente al tirano al déspota y buscar algún tipo de gobierno porque en efecto el país no se podía quedar acéfalo de eso estamos de acuerdo que el país no se podía quedar acéfalo el problema es que quien lo iba a dirigir ese es el problema porque todos los miembros de la fuerza armada le debían fidelidad a ese régimen que estaba establecido que de hecho todavía hoy día uno de los grandes problemas que tienen los miembros de la fuerza armada es que todavía tienen la mentalidad trujillista de que no respetan la constitución de que entienden que ellos son ley batuta y constitución de que entienden que la ciudadanía no hay que respetarla de que entienden que los derechos humanos son para violarlos y en ese sentido si eso es ahora 63 años después de este hecho nosotros podemos imaginarnos en ese momento quien se atrevería a supuestamente orquestar un segundo plan además de que ahí estaba Héctor Bienvenido Trujillo ahí estaba Petán Trujillo ahí estaba Ramfis que tenían todos una estructura montada a tal nivel que nadie se atrevía a traicionarlo a ellos de hecho después de la muerte de Trujillo ellos siguieron haciendo lo que quisieron con el país pero vamos a ver hay videos en donde se ve pasar el féretro y hay personas mujeres que caen desmayadas el video es una prueba de que había dolo inmediatamente después de la caída del jefe se ha estudiado este tema o tienes alguna hipótesis o cuál es tu convicción sobre si en efecto en República Dominicana había una pena colectiva por lo que le pasó al jefe en ese momento había una pena colectiva cuando analizamos el manual del dictador nosotros podemos darnos cuenta de que uno de los elementos que se utilizan muchos que se utilizan mucho durante la dictadura es presentar al presidente como un semidios o un dios al que todo se le debe el que todo lo hace el que todo lo puede y en ese sentido ese culto a la personalidad se convierte al mismo tiempo en una veneración por parte del pueblo que lo ve y lo entiende así en ese momento entonces esos videos en donde se ven muchas personas llorando ese dolor colectivo esas misas multitudinarias que se hicieron durante los nueve días todo eso fue real en ese momento el pueblo así lo sentía y esas damas que se pueden ver en esos videos llorando cayendo desmayadas es propio de que ellas entendían que el protector que el hombre que le que le daba el agua el hombre que le daba todo en la sociedad dominicana el hombre que protegía al pueblo dominicano pues había fallecido ese dolor fue real ahora bien es después cuando ya comienzan los medios de comunicación a decir las cosas que se estaban haciendo que las personas comienzan a a dejar a un lado el manto y obviamente a pegarse a la realidad y ver y ver la situación desde otro punto de vista porque en ese momento el dolor era real ¿por qué se hizo tan fácil capturar a los responsables del magnicidio? precisamente por el nivel de fidelidad que tenía el pueblo hacia el régimen aquí había muchas personas que su deleite era delatar al vecino que no cumpliera una normativa que establecía el gobierno y en todas las dictaduras ese sistema se utiliza estamos hablando del caliezaje el espionaje la delación la infidelidad que incluso hasta en las mismas familias eso se daba en donde una persona dialogaba algo en el entorno familiar y uno de los miembros automáticamente corría a los mecanismos de seguridad del estado a delatar a ese miembro de la familia entonces en ese sentido era muy era muy incómodo era muy incómodo poder dar una información o intentar hacer algo sin que el gobierno lo supiera por eso desde que se habló de que fulano de que Antonio de la masa de que Pedro Livio Sedeño de que el teniente Amado García Guerrero de que el ingeniero Roberto Pastoriza y todos los que estuvieron involucrados habían participado en el magnicidio todo el pueblo lo andaba buscando por eso no había forma de que ellos se ocultaran y de que nadie le diera el apoyo de hecho en algunos lugares donde ellos se ocultaron lo hicieron fue bajo amenaza como fue el caso de la residencia del doctor Robert Rick Cabral ¿cómo así? cuéntame eso bajo amenaza vamos a ver sí, claro Antonio de la masa y Juan Tomás Díaz llegaron a la casa de este doctor y obviamente lo amenazaron le dijeron déjanos ocultarnos aquí porque de lo contrario vamos a decir si nos apresan que tú eres parte de la trama y es en esa circunstancia que el doctor Robert Rick Cabral le da acogida en su casa ellos duran desde la noche del 30 hasta la mañana del día 4 de junio ocultos en esa casa y ¿por qué ellos salen? salen porque precisamente el doctor ya desesperado que no encontraba que hacer se introdujo en el baño de su residencia y ahí obviamente se infirió unas heridas que le llevaron a un derramamiento de sangre y obviamente su esposa desesperada intentar salir con él hacia el médico para salvarle la vida cosa que posteriormente no sucedió entonces él cometió por así decirlo una infrición en su cuerpo que le llevó a que estos dos personajes que estaban ocultos en esa residencia tuviesen que salir huyendo en ese momento y es en esa circunstancia que próximo al parque independencia entonces lo van a interceptar miembros del servicio de inteligencia obviamente porque ya el pueblo también estaba voceando que ahí iban ahí iban dos de lo que ya en la prensa se había publicado que habían formado parte de esta trama para acabar con la vida de Trujillo imagina que estos perfiles que llegaron al poder perdón que aniquilaron a la máxima consumación del poder que era Trujillo pero imagina que hubiesen llegado ellos al poder podemos hacer un ejercicio intelectual con esto claro que sí y obviamente nos daríamos cuenta de que nada iba a cambiar debo destacar que las investigaciones que he hecho he tenido en mis manos los interrogatorios que se le hicieron a aquellos que fueron atrapados con vida y que posteriormente fueron asesinados por Ramfis la noche del 18 de noviembre de 1961 antes de él sacar el cuerpo de Trujillo y llevárselo obviamente hacia Europa y en esos interrogatorios se expresa de que la intención de acuerdo a Juan Tomás Día no era en caso de que ellos pudiesen establecer un gobierno hacer que las cosas cambiaran hay una frase que se desprende de uno de los interrogatorios donde uno de los interrogados dice que Juan Tomás Día había dicho que en ese momento quien daba las órdenes en este país era Trujillo pero que a partir de la desaparición física de Trujillo quienes iban a dar las órdenes eran ellos porque este pueblo durante más de 30 años se había acostumbrado a cumplir órdenes y ellos obviamente ellos obviamente iban a seguir así dando las órdenes y además debemos también pensar que eran personas que habían estado vinculadas al sistema de gobierno de ese entonces que habían formado parte y no tenían intención ni de cambiar las cosas ni obviamente tener un sentimiento por así decirlo democrático porque para ellos la democracia no existía para ellos era dar órdenes y que el pueblo las cumpliera y así ellos se habían formado así habían servido al régimen y así de haber llegado al gobierno pues también lo hubiesen hecho también debemos destacar aquellos que quisieran darle una connotación de revolución a este hecho que ninguna revolución en ninguna parte del mundo ha respetado una constitución los movimientos revolucionarios que se han iniciado en cualquier parte del mundo sobre todo en los de latinoamérica lo único que han hecho han sido violar las constituciones porque para ellos lo que importa es su proyecto y en esos proyectos revolucionarios se hace de todo no voy a entrar en detalles porque hay cosas sensibles que muchas veces en los medios de comunicación uno no las puede uno no las puede enumerar pero las revoluciones no respetan constituciones no respetan derechos humanos no respetan libertades públicas no respetan el derecho a la vida no respetan nada entonces si a este movimiento pudiésemos nosotros darle una connotación de revolución entonces pudiésemos saber lo que iba a tener el pueblo dominicano con ese grupo de personas valió la pena dar ese paso de buen dominicano salir del jefe en términos en términos diríamos de libertades públicas yo entiendo que sí en términos de libertades públicas pero en términos económicos y en términos de dominicanidad en términos de soberanía ahí pudiésemos nosotros entrar en otras consideraciones por el hecho de que cuando uno revisa la condición económica que tenía la república dominicana los respetos por así decirlo de los respetos de seguridad ciudadana a la propiedad privada a la propiedad pública ahí hemos retrocedido hay una revista que yo la he tenido en mis manos que era muy famosa en esa época la llamaban la revista Barça que hacía un recuento de cómo estaba cada país al final de cada año y eso es impresionante cuando uno ve la situación económica de la república dominicana de cómo las exportaciones superaban por mil a las importaciones de cómo el producto interno bruto de la república dominicana con relación a la población era muy superior al que tenemos en el día de hoy de cómo las industrias que tenía la república dominicana suplían en un 100% las necesidades internas del país pues ahí obviamente uno se puede como le decía dar cuenta de que en ese aspecto no fue positivo ahora cuando analizamos de nosotros poder expresarnos de nosotros fundar partidos políticos aunque vemos de manera lastimosa en qué se han convertido los partidos políticos que en un momento dado Juan Bosch llegó a considerar algunos como pulperías ahí entiendo yo que hemos que hemos retrocedido perdón que hemos avanzado porque hay más libertades en relación al pueblo dominicano y con relación a cómo nosotros podemos expresarnos en el día de hoy podemos escribir podemos estudiar podemos salir del país podemos visitar podemos opinar hay más yo diría hay más tolerancia social entonces en ese aspecto pudiéramos decir que valió la pena salir de Trujillo pero cuando analizamos la otra parte pues ahí tenemos que hacer el dicho popular que reza de que muchas veces hace falta un Trujillo bueno ya en la parte en la parte final una digamos curiosidad atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado apo ... ... ... ... ...